Dar partes al seguro, que los coches no estén protegidos en una plaza de garaje, tener a varios conductores en una póliza o que esté ligado a la subida del IPC, son algunos de los factores que provocan el aumento del precio del seguro que muchos conductores pagan por sus vehículos. La buena noticia es que en muchos casos es posible evitar este aumento en el coste de una forma fácil y sencilla. La mala es que es el conductor el que debe estar alerta de todas estas cuestiones para evitarlo. Puede parecer una obviedad, pero mantener unos buenos hábitos en la conducción y evitar dar partes al seguro es una de las formas más sencillas de evitar que suban la cuota. Si compartimos coche con la pareja u otra persona, lo recomendable es que los dos figuren en la póliza de seguro para evitar problemas en caso de accidente. Además, es necesario comunicar a la compañía si el coche duerme en garaje. Otro de los aspectos claves a tener en cuenta para evitar que suban el seguro del coche es revisar si el precio que hemos pagado en el último año es fruto de alguna promoción o tarifa especial. ¿Contratar un seguro a terceros o a todo riesgo? Es una de las grandes preguntas que se plantean los conductores tras adquirir un nuevo coche. La respuesta es sencilla, no siempre lo más caro es lo mejor. Hay que valorar cada una de las cláusulas y cobertura que ofrecen las compañías para elegir la que mejor se adapta a cada situación y pagar justo por lo que necesitamos.